Yo también lo he explicado. Vale, sí, pero... Pues diciendo que tiene dos valencias. ¿Por qué tiene dos valencias? El 2 y el 3. Y hierro. Y hierro. Porque es así, punto. Porque desapareados se quedan algunos y los desapareados que se quedan pues pasados a otro nivel. Ahí está. El hierro tiene 26, ¿vale? Vea la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Te sabe el diagrama de muelle? 3P6. 3P6. 10 y 8. ¿El ejercicio 79? No me lo sé, lo tengo que hacer. Podría decir, no me lo sé, pero no quiero hacer nada. No me lo veo ahora mismo, no pasa nada. No soy perfecto, pero ingeniero que es lo más cerca de la perfectidad. Ya también se lo puede decir. 1 S2, 2 S2, 2 P6 3 S2, 3 P6 4 S2 3 de 10 Entonces, fijarse bien ¿Cuál es el de la 122? Lo he hecho mal ¿El último en el B ¿Cuántos electrones tiene? ¿Y un libro de 6 S2? ¿Cuántos tiene? El precio del cuaderno es 3 ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? 8 En la última Ah, 8 La última es el 4 Entonces, puedes pensar Según lo que hemos visto, que puede perder 2 electrones Si pierde 2 electrones, pasa de ser F a ser F Con 2 cargas positivas ¿Vale? Y el principio de la formulación es el siguiente Esto es un metal Los metales son los que pierden electrones Y los no metales son los que ganan Si miráis la tabla Muy bien De estas caderas para arriba son no metales Tienden a chupar electrones Y estos son metales Tienden a donar electrones ¿Por qué estos chupan y estos no? Porque así punto No Esta sí tiene una razón Cuanto más pacaballa Más protones tiene ¿No? Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cuanto más protones tiene Más fuerza con más fuerza atrae Más carga positiva tiene Más estable Más estable Atrae los electrones con más fuerza ¿Sí o no? No es lo mismo el hidrógeno que tiene un protón Que el flúor que tiene 9 No es así Entonces si tú pones un electrón aquí en medio ¿Para dónde vas a ir para acá? ¿Vale? Se va a ir para acá ¿Sí o no? ¿Tú lo ves? Sí, sí Como que tiene más cargas positivas Todo esto son cargas positivas Bueno, pues todas estas entidades son no metales Tienen más protones Y están más cerca Y entonces atraen con más fuerza los electrones Todas estas entidades Estos no, estos los donan Entonces, si esto es un metal ¿Con qué se va a mezclar? Con un no metal ¿Con cuál hemos hecho? El sodio, ¿no? No, el cloro Pues ¿Cómo mezclas tú? El P2+, con el CL- Pues... Lo único Lo que yo aprendí el primer día Se intercambian las cargas Estas dos vienen aquí Y esta viene aquí Sí, es verdad Pero también puede ser hierro Esto va para arriba ¿Ya está ahí? 6X no No, 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 no 6 menos X Pero puede ser también C3 Ahora, ahora La otra cosa es Que el hierro tenía dos valencias Y para eso había que meterse más Pierde uno de aquí ¿Por qué? Por lo que sea Pierde uno más Pero para eso hay que meterse Estudiar química Avanzada Pero tú sabes que puede perder 3 Lo lógico es que pierda 2 Pero todavía es más lógico Que pierda 3 Tiene 2 valencias 3 y 2 Pues si se intercambia con el cloro ¿O qué da? 3 cloro con un hierro ¿Por qué? Porque un hierro Tiene 3 cargas positivas ¿Cuántos cloros tiene que poner? Para compensar las 3 cloro 3 cargas negativas Y 3 positivas Vale, vale Sí, sí, sí Yo lo pido He comprado 3 cuadernos Y los bolígrafos ¿Cómo lo voy a ir? Bien, fácil Yo se lo veo bien Pero cuando se combina Por ejemplo Nitrógeno y calcio Porque hay que poner un oxígeno Porque es calcio N, O, 3, 2 Y esto muestro es que no lo ha explicado No, ni se lo voy a explicar yo hoy Porque esto me viene más adelante Que somos calcio Es que no me han dado una tabla Mira esto Para madem Yo y a este